Ya 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 ¿Cómo es esa novedad? ¡No era! ¿Ese era? ¡Pude el ojo, la límica! ¡Para que haces algo que haces con usted! Ya ¡Digo que está como el mono, pero no sé! ¡Sí, no lo sé! ¿A quién le toca a usted? Adelante Ya, vente Yo no voy a hacer algo rígido No sé Ven porque está la película